Y el balón va para el pelado Agustín Peña que la tira larga y a correr a Bacita Ceja, termina cortando bien Juan Alves Va teniendo Juan Alves, se entregó de primera, veintiún minutos, recorremos de esta primera parte Este primer tiempo para escalar Fútbol a la cero y sombra en la pantalla, todos los lunes en las veinte horas análisis polémica y entretenido por Eduardo Agustín Gutiérrez Y el balón la va teniendo ahora Fernández, sentita Fernández en la comuna perera, quedó para Maure Ya quedó el segundo palo, viene Pumal ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Férez! El error en la salida del equipo ciudadano, lo aprovechó bien el zapo a Padeira que aturó el centro Maure Franco terminó piseando, pero quedó sobre el segundo palo al Pumal Rodríguez Que se pone la pelota bajo la remera, me alusiona que seguramente va a ser papá Y lo festeja como papá, es el papá de la tarde El Capurro, el estadio de Férez está ganando el equipo de España 1 a 0 el error en la salida, el error en el despeje Y el Pumal Rodríguez solamente tuvo que empujarra el Pumal Ruge ¡Ruge Capurro! Porque ya dejó el señor Rodríguez por el primero de la tarde Fútbol a la ser y sombra llegando a todo el país y el mundo Cuando el que dominaba era Torque, cuando Torque era el que llegaba, el que pulsaba Y el que era totalmente superior en el partido Fénix no veía por ningún lado de las llegadas Pero decíamos que cuando tenía la pelota era a partir de errores de Torque Y vaya error que comete Joaquín Fernández en el fondo En la salida del conjunto ciudadano Se la dejó regalada al Pumal Rodríguez Para que ponga el 1 a 0 Abre el marcador en Capurro Gana el equipo que jugaba peor Y la hace rodar pedida para Torque Ruida, que ruida con enigmático Carrasco Y la rodó para Bautito Sejas abierto Y termina perdiendo la colón de Jarradí Y va saliendo Fénix Y mirá que linda contra que tiene el equipo de Capurro Y va saliendo el corre camino Enganchó, dejó sobre la perdió con Brom Bien por Brom, bien por Álvarez Termina trancándola, quedó para Pensequero 42 con 40 De muy buena manera este primer tiempo Vámona gente de hacer Jarradí El lagunón de Riviera Y el balón que la va teniendo ahora Le va quedando ahora para Camarca Pareda A ver que se daría Buen cambio de frente para Tante Que va como estremo 42 con 20 La tiración de Crepiga A ver que hace Marcelo Muy buen pase para Cijas Está en primera Ahí está ¡Gol! ¡Gol! De la Argentina Una jugada bárbara Qué bien que la hizo Marcelo Asuntas Lo había abierto al argentino Juan Bautista Cijas Y claro, lo abraza Que fue todo de Marcelo Pero qué buena definición De la Argentina Que se aprontó Sobre el parante zurda La cambió de frente El arquero Mejía No pudo hacer nada Y a los 42 con 50 El argentino Bautista Bautista para autorechar La red del arquero de Fenix Están empatando 1-1 El argentino de gol El argentino Bautista Bautiza la red Terquivo de Capurro Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo Empata Torgue Y pone justicia el marcador Porque el 1-0 Por favor de Fenix No conducía con lo que veíamos En el campo de juego Enorme jugada personal Del chileno Marcelo Allende Para darle el premio de gol A Bautista Cijas Que realmente Está haciendo un muy buen partido Estaba haciendo el mejor de Torgue Ya lo viene haciendo hace varios partidos Pero hoy Lo confirma con este gol Que pone justicia el marcador Que pone el 1-1 A los 43 del primer tiempo La Fenix 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 Gracias.